saludos banda yo soy lobo estamos aquí en un nuevo vídeo de los dos clipazos del innombrable porque no puedo al parecer ya no se puede hacer acá publicidad al innombrable pero bueno sigo haciendo sus vídeos ustedes me siguen haciendo sus clips tengo buenas noticias la cual es que probablemente me mueva de cuarto entonces ya no van a escuchar el ruido de los carros que están pase y pase de otras noticias tenemos vamos a hacer un pequeño cambio yo también bueno esto que quiero hacer hace un pequeño cambio a al lugar a lo mejor con una pantalla verde voy a tratar de hacerlo más ameno a usar para ustedes porque yo la verdad no escucho los carros de la avenida ya con los audífonos así que estará unos pequeños cambios voy a tener un poquito más de tiempo para estar aquí con ustedes en youtube no voy a hacer streams en youtube pero voy a tratar de hacer algunas series que tengo por ahí en mente ya lo verán que más volvido a quitar esto pero bueno es de allá de allá y pues muchas gracias a todos los que me han apoyado la verdad este a la gente que está aquí en youtube aunque somos poquitos ahí estamos echándole ganas a la gente de twitch que la verdad es que perdón perdón a la gente del innombrable que la verdad es que yo estoy no sé súper sorprendido el apoyo que me ha dado toda la banda y otros streamers como el pax el game furios alias el tipo marcos también en night templar muchas gracias a todos a todos a ellos lo que se me están pasando pues son muchos se me olvidan disculpen pero agradezco demasiado el apoyo que me han estado dando y pues eso más que nada les subo este video hoy también por que no ha habido streams ahí luego les cuento por qué pero ya el día de hoy volvemos en la noche al domingo como le digo por ahí como le dicen ustedes el domingo a empezar con doom 2 y pues ahí estamos ahí estamos hablando banda normalmente no voy a hacer los intros tan largos que este pendejo porque yo hago las cosas como a mí me gustan y a mí la verdad no me gusta que los intros sean muy largos pero aquí creo que si era necesario usar un vídeo y a vidas avisarles un poquito de lo que viene y lo que vamos a lo que probablemente venga aunque igual ya la mera hora no pasa nada pero lo más seguro es que sí así que así que pues ahí nos estamos viendo ya saben que va a haber cortos porque no acostumbró yo a hablar a la cámara sin estar hablando con ustedes pero bueno vamos a estar intentándole hace vaya a ser unos se vienen unos vídeos ahí que yo ya estaba haciendo una serie a ver qué se hace que algo va a salir algo tiene que salir pero bueno los dejo con los clipazos del innombrable patrocinio y a darle ese vaso me dio miedo que a alguien que el vaso al pendejo es que estaba leyendo en el pendejo es que me hace ser me pone nervioso no mames me acuerdo fue hermoso esperate esperate explica no amor fue así que fue güey es tu no? no mames chocke al último güey verga puto jajaja 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 y aquí ganó jajaja 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 final de foto güey jajaja 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 Canela, ¿quién es tu amiga? I'm wrong, excuse me Wey, que puede ser mejor Que ver como nos la estamos pelando con una canción Ni le vamos a dar a nada Vamos a hacerla random ¿Va? ¿Cómo le pones random? Eso no es random, pendejo Wey Este vato Vamos a escogerla random Ahí Wey, pues fue random, wey Te pasaste, verga Wey, wey, dando un puñetazo A la, verga, wey En corto Estos dos bits a cambio de la playera ¿Qué hacemos, qué, on tank, wey? Lo tenemos atrás de ti No corras, cabrón Ah, no, man ¿Qué te ríes, cabrón? Es que Me quedé para ahí y ahí pasó todo curado El wey Sí lo vi en la letra, no mames Mira, wey No, wey Ah, ese pinche bug, wey Jajaja No mames Ay, no, wey ¿Por qué? ¿Por qué? madre amigo 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 en 4 en 4 preparados por pinche aborazado qué bueno por no esperarte no y otro pensé que fue eso ok, eso que ay, te amamaste no, corre, 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 corre sal de aquí, sal de aquí corre, 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 corre más cerquita, güey eh, que pedo ay, hijo de puta, güey, no lo vi quítate ay, hijo de su pinche madre, güey las hablan del chile piquín y la de queso sí, güey, digo que acá hay un chingo de queso, güey ah, te amamaste, güey eh, seas tramposo, culero este vato ay, no ah, te amamaste, güey que si no te lo sabes después de los trajes ya no respawnean, güey amigo bueno, corre, corre, corre suerte, suerte vámonos vámonos ay, no y casi lo agarro, güey a nada de agarrarlo, güey casi tengo suerte de los dioses ay, no que onda andro ya escuché que ya llegaste a los mil, güey ay, andaba ahí con el sobra cuando creo que sí, creo que eras sí, sí, como no muchas felicidades, carnal ahí vas, ahí vas a todo el galope a todo el galope se presta para tirarle mierda al stream en sí, se apuntan solo, güey me he comido una campechana tú, eso no, no se la esté ya pues ah ¿tangiste el señor? ay, cancino para, para, para ah, cabrón ¿qué pedo con ese suicidio? me mato pues me mato, dijo el güey se amó